No está mal, no está mal. Sí, claro, del compañero Robert. Jorge, no necesitamos libro. Sí, pero para arriba, para arriba. No está mal, pero el que está en el podio, ahí en el podio, ¿ves? Ah, sí, necesitamos. A ver, sí. Ahí está muy... Ahí es mucho. ¿Se puede reducir? Sí. Pero queda muy chiquito. Queda muy pequeño, ¿no? Con un papel. ¿Y si lo ponemos aquí atrás? Porque no sale la bandera, ¿no? Por la luz. Yo creo que sí, bajando a la botina, sí podría verse más a la proyección. ¿Cómo la ves? Sí. Ahí, ¿no? ¿Te paras? ¿Te paras ahí el podio? A ver si te veo. Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Claro. Porque sale lo de atrás, ¿viste? Sí. Entonces, ¿la apagó? Sí.